Muchachos estamos de vuelta con un nuevo episodio de ARK y bueno, ustedes notan algo diferente, notan si hace falta algo, pues si, la nieve por fin se ha ido, es algo que digamos que ya, como que ya se había pasado el tiempo, ya estaba de más y creo que fue bonita la actualización de navidad, pues, en el momento, pero pues ya pasó navidad y ahora ya era justo el momento en que tenía que regresar, pues todo a como debe ser. Los árboles, de hecho, antes eran naranjas, porque se acuerdan que lo dejaron por el tema de Halloween, pero ya los regresaron a color verde, que es el que me gusta. Y bueno, antes de finalizar el capítulo anterior, nos encontramos a esta hermosa mona, la cual les dije que si querían que la domesticara fuera de cámaras, todo mundo me dijo que sí, y aquí está. Como verán, se llama Queen Kong, que bueno, Queen significa reina, o bueno, es reina, entonces ella es la hermosa reina de nuestro querido King Kong. Y bueno, aparte, también logramos domesticar a esta pequeñita, que bueno, de hecho, en alguno que otro comentario, leí un comentario, me gustó el nombre, y se va a llamar Suavecita. ¿Por qué? No sé, me gusta, y creo que, creo que le queda bien el nombre, ya que, pues su pelaje es muy suave, es más, vamos a, vamos a observarla un momento. Y aquí, por cierto, aquí está Botita, Botitas, perdón, este no es Botas, porque por ahí alguno que otro comentario me ha dicho que por qué le puse Botas. No, no, no es Botas, es Botitas. ¿Por qué? Porque es hembra. Cuando tengamos a un macho, le vamos a llamar Botas. Bueno, aquí está este, o esta, perdón, son hembras las dos, es que su pelaje como que es muy suave, ¿no? Como que da ganas de dormirse ahí, o como usarlos como de almohada. Está muy, mira su cola, está muy suave, mira sus patas. Es que su pelaje, les digo, es como que demasiado suave y como que da ganas de, como de usarlos como de almohada o algo así. O hacerte un sombrero o una cosa para la cabeza. Bueno, ¿qué tengo planeado para el día de hoy? Pues, bueno, primero que nada tenemos que llevar a estos monos a su hábitat. Y para ello vamos a utilizar a esta águila que también domesticamos en el capítulo anterior, la cual ya le puse su montura, que ya está por aquí. Y, bueno, esta águila todavía no le he podido subir el nivel, ya lo haré poco a poco. Me dijeron que le suba la capacidad de carga y la velocidad, que es algo importante en las águilas, así que es lo que vamos a ir subiendo. Pero por ahora la vamos a utilizar para llevarnos a los dos monos, o bueno, monitas, porque son hembras. Uy, me estoy quemando. Nos llevamos a esta y esta... Uf, oye, espera, ¿por qué no me la puedo llevar? Ah, porque ya tengo una en la espalda. Bueno, esta para eso es el águila, para llevarla en las patas. Y, mira, ya la tenemos enganchada, perfecto. Y vamos a llevarlas a que estrenen su hábitat. Sinceramente, creo que el tema del hábitat me quedó muy bien. Y aparte, pues yo creo que les va a gustar, ¿eh? Creo que se van a sentir en casa. Estas son hembras y necesitamos traer posteriormente machos, ¿no? Pues para que empiecen a reproducirse. También haremos una zona especial, pues para que se metan y hagan sus cosas de monos. Y pues tengan sus crías. Y así que tengamos monos pequeños y bebés. Bueno, vamos directamente a la zona del hábitat de los monos. Esta águila es un poquito lenta, pues porque así son. Aparte es que tengo mucho peso en el inventario y todavía no puede soportar grandes cargas. ¿Cómo va ahí arriba? Va ahí atrás el mono, bueno, la monita. Vamos a llevarla a su hábitat. Están contentas porque es la primera vez que van a llegar a un lugar tan hermoso. Es que, vean, me quedó muy bonito. Y aparte ya se ve diferente todo, ¿no? Por el tema de que ya está todo verde. Ya está todo como debe ser. De hecho esto no estaba así antes. Si recuerdan hace unas dos, tres semanas. Antes de que metieran la actualización de Navidad. Estaba todo naranja o anaranjado. Porque lo dejaron, no sé por qué, si se les pasó o lo hicieron a propósito. Que no creo. El tema de... Uy, aquí esto lo hice mal, pero bueno. El tema del Halloween. Dejaron todos los árboles de color naranja. A lo mejor va por estaciones. ¿Ustedes creen que vaya así? ¿Ustedes creen que en otoño los cambien? A lo mejor sería una cosa que va por estaciones. No sé. Pero puede que sea así, ¿eh? Y que como era noviembre, octubre. Pues por eso estaba de ese color. Puede ser algo que estamos descubriendo. Pero no creo. A lo mejor era porque se les pasó. Pero si es por eso del tema de que es... De que el juego va a ir por estaciones. Pues yo creo que eso va a estar muy bien. Aunque espero que... Es que me gusta más esto. Así de que esté todo verde. Como que se ve más bonito todo. Bueno. Ya tenemos... Y es que fíjense que eso le daría el toque. Para grabar distintas temporadas. Una temporada... La temporada de primavera. La de otoño. O sea, como que quedaría... Quedaría bien, ¿no? Porque así tendríamos prácticamente un mapa nuevo. Aparte de que van a agregar otro bioma. Y aparte van a agregar cuevas y cosas nuevas. O sea, que todavía... Y ya no se escapen. Y no se puedan ir a un lugar donde... Donde las puedan matar. A ver, vamos a... No sé si romper eso o dejarlo ahí. No, lo voy a quitar. Porque a lo mejor se pueden... A lo mejor se sienten mal, ¿no? Bueno, nada más lo voy a hacer para que quede esto bien. Y ya quedó... Creo que ya quedó bien la zona. Por ahí luego iré buscando detalles. Y es que vean, están contentas. Vean, es que qué bonito me quedó esto, ¿no? Me quedó precioso esta hábitat. Pero preciosa. Esta, no sé, me quedó espectacular el hábitat. Me quedó genial. Bueno, vámonos de regreso. Porque ahora es momento de traer a los grandes. Es decir, al rey y la reina mono. Los cuales, pues, también van a vivir aquí. Y quiero que vivan aquí, pues, porque también van a proteger a nuestros pequeños. Y aparte, pues, van a ser como que su propio reino ahí. Su propia familia. Nosotros, pues, vamos a vivir acá arriba con todos. Con Perrito, con Taurita, con Alfred y su mujer. Y con Gladiador también. Bien, que por cierto, también tenemos que hacer una zona para Carnotauros. Y aparte, tenemos que hacer la zona de los reptiles. Bueno, hay varias cosas que todavía tenemos que ir construyendo. Y aparte, aparte de todo esto, ya tenemos que empezar a construir nuestra casa. O el edificio que tenemos que hacer. Bueno, vámonos directamente por los monos. Porque ahora toca llevarlos a casa. De hecho, esto que estamos viendo aquí enfrente. Esto yo lo había construido pensando precisamente en esto. En las águilas. Yo iba a venir por aquí. Aterrizamos. Mira, me quedó genial. Ojo, cuidado aquí que... Una caída de aquí es muerte segura. Así que mucho cuidado. Y de todos modos, no hay tanto problema. Porque ya tenemos camas. Y ya, aunque moramos, pues, vamos a aparecer aquí en casa. Pero aún así, no queremos morir. Porque luego se desaparecen las cosas. Y luego ya tenemos que volver a hacerlas y todo eso. Bueno, vámonos ahora sí directamente. Por nuestros monos. Aquí está Diablilla. Que ya tenemos que luego traer a Diablillo. Y a nuestros demás muchachos. Falta temible, siniestro y demonio. Que son nuestros alfas. Que son temibles. Es decir, yo creo que estos alfas tienen que volver más fuertes. No sé si pedírselos a los reyes magos. Hoy es día de reyes, ¿verdad? Pues miren, muchachos. Parece ser que a los reyes magos se les olvidó a nuestros alfas. Pero, 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 pero... A lo mejor es un regalo tardío, ¿no? No, ¿saben qué pasa? Es que los reyes magos me dijeron también que los alfas no los pueden sacar con comandos porque se desaparecen. Bueno, ya les explico ya hablando en serio, ¿no? Es que si saco los alfas, o sea, como cuando trajimos, cuando apareció perrito de manera mágica. Los alfas desaparecen, no se pueden domesticar. Así que esos los tengo que buscar, o sea, en el mapa. O sea, tengo que irme con el, con Flamita, nuestro dragón, por todo el mapa buscando alfas. Y tengo que encontrar a los adecuados. Entonces, no vamos a encontrar, no los voy a poder sacar de los comandos porque no, porque desaparecen. Entonces, por eso, por eso los reyes magos no van a poder traernos a los, a nuestros dinos, a nuestros queridos alfas. Porque les digo, los alfas precisamente son el único animal que si sacas de los comandos y entras y sales del juego, se desaparecen. Y a mí todavía me sigue, no sé si a alguien le haya pasado eso. Creo que en multijugador no pasa, pero, pero este, ya lo probé, es decir, lo probé antier o algo así. Creo que sí fue antier, hace un par de, hace algunos días probé el tema este de los alfas. Y entré y salí del juego y ya no estaba, o sea, desaparecen. No importa que los domestiques con, con este, con dardos o que los domestiques con comandos, aún así desaparecen. Cuando los sacas con los comandos, si aparecen en el mapa de manera natural y los domesticas, no me desaparecen. Es un fallo, no sé por qué, pero, pues, así me pasa. Y por eso, por eso los reyes magos no van a poder hacer su magia en esta ocasión, muchachos. Pero, pero, no se preocupen, porque, porque, a lo mejor, y podríamos hacer un capítulo, pues, trayendo de vuelta a nuestros queridos alfas. Tampoco hay tanto problema, porque si se han dado cuenta, a lo largo de todo el mapa aparecen alfas, pero por montones. Raptors aparecen en exceso. Y creo que vamos a, uy, ¿y este por qué tiene la vida baja? Ah, es que, es que creo que le, es por, es por los niveles, sí, 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 porque le, le incrementé los niveles para que estuviera fuerte y, y digamos que, no, todavía no se le sube la vida. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Y ahora, eh, pues, a disfrutar, muchachos. Quédense aquí en su casa. Esto es un nuevo hogar, ustedes pueden disfrutar. Vamos a dejarlos que anden por aquí libres. Eh, no sé si sea buena idea dejarlos, bueno, sí tengo que dejarlos libres, porque ya saben que a mí no me gusta que anden parados. Es que vean que bonito, se ve que están caminando, solitos, no sé, me encanta esto, eh. Creo que no, no tiran los árboles estos, ¿verdad? Espero que no, porque me van a tirar el árbol grande. Aunque creo que no, porque de todos modos tiene ahí la estructura esa, o la casa esa, y no, no creo que lo puedan tirar. O eso espero. Y, porque esto quedaría muy, muy extraño sin el árbol. O bueno, no sé, espero, bueno, creo que no lo van a tirar. Vamos a dejar esto por acá. Y aquí están los pequeños. Tenemos que ver si hay algún fallo estructural, el cual, pues, nos... Uf, por aquí se pueden escapar, eh. Hmm, pues tendríamos que reparar esta zona, ¿saben por qué? Porque se me pueden ir por aquí, y no quiero que pase eso. Vamos a acomodar esto. Eh, aquí ya no me deja construir más. No. Eh, pues yo creo que ya por aquí ya no pasan. Solamente les digo, tengo que arreglar todas estas zonas. ¿Aquí cómo está? No, esto quedó a medir, esto quedó justo, pero me quedó ahí perfecto. ¡Oh! No, 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 esto sí. Esto parece ser que se me pasó, pero lo podemos solucionar ahora mismo, ya que tenemos los materiales. Desafortunadamente lo vamos a colocar aquí. Ponemos esto. Y esto nada más es para los pequeños, para que no se salgan, porque los grandes creo que se atoran aquí y no pueden brincar. Eso espero. Y si no, pues tendríamos que poner alguna otra extra, ¿no? Hmm, 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 hmm. O tenía que haberla puesto más enfrente. Es que ya está bien, ¿no? No quiero limitarles el espacio. Entre más espacio tengan los monos, mejor. Y que aquí hay otro hueco. Ah, no, pero aquí no tiene salida, mira. Oye, esto podría ser para venir a parearlos, ¿no? A los pequeños. Pero eso ya lo haremos después, cuando tengamos machos. Y aquí los metemos y los dejamos ahí que se muevan. Porque es que para que se apareen, tienes que dejarlos en movimiento. Entonces, hay que dejarlos así. Y a veces, fíjense que en la pasada temporada me dejé por ahí a dos animales. No me acuerdo qué. Ah, creo que eran triques. Y no sé cómo se aparearon en un espacio grande. No sé cómo le hicieron, pero bueno. Al final de cuentas, se aparearon. Oye, qué hermoso, ¿no? Vean qué bonito esto. Esto en pocas series lo van a ver, muchachos. Esta belleza. Las cosas que yo construyo, los conceptos que manejamos aquí. Son de otro nivel, muchachos. Porque a lo mejor habrá otros videos con otro estilo. ¡Oh, oh, oh! ¿A dónde vas? Pero ¿a dónde vas? Les digo, habrá otros videos con otro estilo más enfocado al humor o hacer cosas locas o espectaculares o grandes. Y lo nuestro es más del buen gusto, el estilo. Y que todo quede bonito. Y que todo quede bien hecho. Como que todo se vea bonito, que sea funcional. Como que ese es más lo nuestro, muchachos. A ver, vamos a poner esto por acá. Y aprovechen estos temas de construcción. Porque ya saben que pocas veces... Bueno, en el episodio anterior creo que construimos. O en el anterior. No, no, en el anterior creo que no. Pero les digo, pocas veces hacemos construcción. Así que hay que aprovechar estos momentos. Porque durante esta serie y durante mis series no acostumbro a hacer demasiadas construcciones. Bueno, en video. Si hago muchas construcciones. Pero no me gusta, digamos, mostrarlo en los videos. Porque, no sé, como que soy muy perfeccionista en algunos detalles. Por ejemplo, ahorita esto lo volví a quitar. Imagínense esto que nada más es una reja. O una valla, un muro de metal, una cosa de metal. Pero imagínense para una casa. O sea, estoy literalmente horas decidiendo cómo colocar alguna cosa. Y pues obviamente eso para un video no queda, ¿no? Pero, este lugar está hermoso, ¿no? Es que fíjense, ahí las lianas como cuelgan. Estas son como donde Tarzán se deslizaba. Podríamos hasta ponerles un puente colgante. No, no, no. Un puente colgante ya sería demasiado, ¿no? Pero a lo mejor sí. O una cosa, una rampa. Es que también tendría que ver cómo queda esto, ¿no? Bueno, ya veré más o menos qué otras cosillas le podría colocar. Es que podría colocarles una rampa. Pero no la quiero hacer ahora mismo porque necesitaría ampliar esto. Y ver cómo queda para que se puedan subir los monos pequeños. Y que no se atoren ni nada. Porque luego se quedan como que bugueados en las rampas. Bueno, eso ya lo tengo que ver. Pero ya lo haré después. No sé, me gusta mucho cómo quedó esto. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Pero ¿por qué? Pero ¿por qué tengo tan mala suerte? ¡No puede ser! ¿Por qué he tirado en el árbol? Pero ¿por qué tiras el árbol? ¡No puede ser! Y lo tiró ella, ¿eh? ¡No puede ser! Tiró el árbol. Y ese árbol es dificilísimo de encontrar. Que es el único que hay en todo el mapa, creo que he visto así. ¡No puede ser! Y para que vuelva a crecer va a tardar. No sé si hay algún mod para poner árboles o algo. Bueno, mira. Podría hacerles una estructura ahí. Una casa del árbol ya más grande. Y ponerles puentes colgantes. Pero eso ya lo haré después. Para que no se vea esto así. Pero. Oye, la sombra sigue. Ah, no. Es la sombra de las rocas esas. No puede ser. Es que es. ¿Por qué lo tiran? No puede ser. Yo pensaba que esto como que funcionaba como que una barrera. Que no se podía meter por aquí. Pero ahora me doy cuenta que lo atraviesan. O sea, como que. Como que no está. Como que es fantasma esto. No puede ser. Tiraron. Y ese árbol como me gustaba. Es que es dificilísimo de encontrar ese árbol. Y va a tardar como 50 mil años en cre... Ay. Bueno. Eso ya lo arreglaré. Haré una casa del árbol más grande. Con rampas. Para que se puedan subir literalmente los monos. Que puedan subir solitos. Haré un puente colgante por ahí. Alguna cosa para que ya no se vea eso así. Pero. Pues ya vámonos de aquí. Porque no quiero. No quiero volver a ver eso. Tengo que arreglarlo. Pero ya lo haré después. Porque malditos monos. ¿Por qué he tirado en el árbol? Tenía que haber puesto... Es que de todos modos. Mira. Si ponía vallas alrededor. No me deja construir alrededor. Y aparte. Aparte. Como son monos grandes. Las atraviesan. Entonces. La única manera de detenerlos. Es con un muro. Y un muro se vería ahí muy feo. Y quedaría mal. O sea. Un muro al lado de un árbol. O sea. Pegado abajo del árbol. Se vería horrible. Es que. No puede ser la mala suerte que tengo muchachos. Pero bueno. Vamos a dejar eso ahí. Y nosotros. Nos vamos a ir. Ahora. Por. Por flamita. No, 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 no. Si recuerdan en el capítulo anterior. Eh. Bueno. Esto ya fue desde hace dos capítulos. De hecho. Teníamos. Una. Una Carnotauro. Que va a ser la pareja de Gladiador. Nuestro Carnotauro. Que tenemos por ahí. Aquí está Perrito. Aquí está Taurita. Están contentos. ¿Verdad muchachos? ¿Cómo les va? Es que. Por cierto. He leído algún comentario. Que he abandonado a Taurita. Y también creo que. No hemos estado demasiado tiempo con Perrito. Pero. Eso es porque hemos estado trayendo nuevos. Dinosaurios. O. Y animales también. Monos y toda la cosa. Pero no se preocupen. Taurita. Taurita está. Está bien atendida. Porque Perrito. Le da la atención que ella necesita. Ya saben que Perrito. Es todo un rompecorazones. Y. Él sabe cómo cuidar a su mujer. Bueno. Realmente por ahora no sabemos si Perrito y Taurita ya tienen una relación. Pero. Por ahí los rumores. Que se manejan. Yo. Alfred me ha comentado muchas cosas. Los monos son muy. Son muy de andar ahí metidos en. Ya saben. En la vida de los demás. Y. Me han dicho que por ahí entre Taurita y Perrito todavía. Como que todavía no se cuece ese amor. Pero. Ya. Ya lo harán después. Ahora. Vamos por la Carnotauro. Que se me había quedado por aquí atorada. Ya ni me acordaba dónde estaba. Y se va a llamar. Esto me lo dijeron en un comentario. Princesa. ¿Por qué? Porque. Bueno. Me dijeron que. Que la. Que le pusiera princesa. Porque los gladiadores tienen a sus princesas. Y bueno. No sé. No sé muy bien cuál es la coherencia en eso. Pero. Creo que queda bien. ¿No? Es decir. Princesa. La princesa de gladiador. O queda. Queda. Queda espectacular. Aparte son iguales. Son del mismo color. Y me he dado cuenta. Que combina mucho. Con el uniforme que tenemos. Es decir. Con la equipación de soldado. Y me gusta mucho. Aparte. Aparte les digo. Son del mismo color estos dos. Les digo. Uno es hembra. Y uno es macho. Por supuesto. Gladiador es el macho. Y princesa. Pues obviamente es la hembra. No creo que. No creo que a un macho le guste. Que le pongas princesa. Que bueno. Puede que hayan machos afeminados. Bueno. Aquí tenemos a estos dos. Parece ser que se están conociendo. Están rompiendo el hielo. Aquí tenemos también a este. Pues a este nunca lo. Nunca le hemos prestado atención. ¿Verdad? Este es macho. Pero. Este lado nos va a servir. ¿Saben? Para algunas cosillas. Que tengo por ahí planeadas. Y aquí está la señora Coco. Que está. Está sola. Esta ya como que se me hace. No sé por qué. Se me hace. Como ya grande. De edad. Como señora Coco. Se me hace como que ya tiene 50 años. O algo. No sé por qué. Ya se me hace como grande. Luego vamos a traer al señor Coco. Obviamente. Mira estos dos. Aquí están los jóvenes. Que son. Es que. Es la juventud muchachos. Aquí están pues. Los adultos medianos. Que es Alfred. Y Alfreda. Su mujer. Alfreda. Me dijeron en los comentarios. Que le pusiera ese nombre. Aquí está. Espinita. Y. Que por cierto. Esta. Espinita. Va a quedarse. Junto con. Otros dinosaurios. En el hábitat común. Que vamos a construir. Y hablando de hábitats. Vamos a ir a dar un rondín. Es decir. Una vuelta. Vamos a peinar esta zona. Eh. Para ver. Más o menos. Donde podemos hacer. Las demás hábitats. Y el hábitat común. Aquí tenemos. Oye. Esa zona que está ahí enfrente. ¿Qué es? Oye. 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 Pues mira. 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 Esto. Bueno. Aquí tenemos. El hábitat de los monos. Que bueno. Nada. Vamos a pasar rápidamente. Porque no quiero ver. La ausencia del árbol. Pero es que. Que malvada. Eh. Acabas de llegar. Y tiraste el árbol. Pero. Ahí tenemos el hábitat de los monos. Ustedes saben que. Estas zonas van a ser hábitats. Y aquí podemos hacer. El hábitat de las serpientes. Que les dije en el capítulo anterior. Aquí podríamos tener a las serpientes. A los sapos. Un par de cocodrilos. Aquí caben todos. Esto está muy raro. ¿No? Mira esto. Mira esto. Mira esto. Está muy extra. Aquí debería haber una cueva. ¿No? Como que deberían haber hecho una cueva. ¿Saben cómo se llama esto? En México hay muchos de estos. Creo que en Chiapas. O en esos lugares. Hay un este. Se les dice cenotes. ¿No? A esas cosas. Y. Que se parecen a esto. Y que son muy profundos. Eh. ¿Saben qué estoy pensando? No sé si poner rejas. O poner cristal. O poner vallas. Vamos a ver cómo quedan las rejas. Lo que quiero. Es que también las rejas nos funcionan. Porque hace que no se vayan los. Los animales. Que no se salgan. Perdón. Pero también podríamos colocar cristal. Y verlo a través. O el cristal más enfrente. No sé. No sé. Y bueno. Ya se me acabaron los materiales. Y ya no tengo nada más. ¿Verdad? No. Bueno. Díganme ustedes. ¿Cómo hacerlo? Si quieren que lo pongan nada más. Como vallas. Es decir. Como en el zoológico. Han visto que nada más. Se acercan. Y en el zoológico. Ven hacia abajo a los reptiles. Como que. Están en un hábitat. Pero. Abajo. Y. Y la gente los ve desde arriba. Y. Más o menos. Es la idea que yo tengo. O también. Hacer una combinación. Hacer primero como que. Vallas. Que lo rodeen. Y luego aparte. Poner cristal. Esto es más complicado. Pero se puede. Es decir. Todo esto se puede hacer. Y. Y obviamente. Yo. Ya saben que yo soy un. Un ingeniero nato. Que puedo hacer cualquier cosa. Obviamente. Lo tengo que hacer fuera de cámaras. Porque me tardo 50 mil años. Pero. Al final. De todo. Siempre termino haciendo buenas cosas. Y ahora. Pues tenemos que decir. Decidir donde hacer el hábitat común. ¿Dónde podríamos hacer esto? ¿Dónde podríamos poner a nuestros? A la variedad. Es decir. Dinosaurios que no se merezcan. No es porque no se lo merezcan. Perdón. Si no es que. Hay animales que pues. Por el tamaño. Y porque a lo mejor. No queremos demasiados de esos. Pues no vale la pena tener un hábitat para cada uno. Hábitat por ejemplo de monos. La verdad es de lo mejor que podríamos haber hecho. Hábitat de T-Rex podemos hacer. Hábitat de Carnotaurus. También valdría la pena. Pero ya digamos. Imagínense. Un hábitat de Dodos. Como de Dodos. O de Parasaurios. Como que tampoco. ¿Verdad? De Raptors. También podríamos hacer una. Pero ya de otros animales. Como que no. No me convence tanto la idea. ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué se baja? Oye. Qué bonito se ve todo de verde. ¿Verdad? Verde. ¿Verdad? Qué bonito se ve todo. No sé. Como que se ve demasiado verde. Esto ya tenía tiempo que no lo veíamos así. Por el tema este del Halloween. Desde octubre. ¿Se dan cuenta? No. No habíamos tenido el Ark. De color verde. Y ahora pues ya está de vuelta. A ver. Sígueme. Es que no sé. Mira. Mira. ¿Qué le pasa? ¿Se quedó así? Parece como que Jesucristo. Ahí que está ahí. Crucificándose. Bueno. Vamos a subirnos. A ver. Por acá. Por acá. Súbete. Oye. Espera. 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 ¿Saben? Uf. ¿Ven esa montaña? Bueno. ¿Ven la montaña? Esta es donde está nuestra casa del árbol. Esto que está aquí enfrente. ¿Saben a qué me recuerda? Hay una imagen. Bueno. No es una imagen. Es un castillo. Que está en Alemania. Que es idéntico el lugar donde está. Es un. Así en una montaña. Con árboles así. Es que es idéntico. Les voy a poner una foto ahora mismo. Cuando edite el video. Les voy a poner una foto. De cómo es lo que les estoy diciendo. Y ahora esto me cambia toda la perspectiva. Porque ¿saben qué podríamos hacer? Podríamos hacer ese castillo. A ver. Sería una locura. Porque. Seguramente ya habré puesto la foto. Y se darán cuenta de lo enorme que es. Y de lo que requiere esto. Ver. Uy. Es que qué bonito. Qué bonito es esto. ¿No? Muchachos. Vean esto. Eh. Uf. Pero también ¿saben qué otra cosa se me ocurre? Hacer una casa moderna. Porque también he visto fotos de casas modernas en el bosque. También les voy a poner fotos de esto. De esto que está en mi mente. Y es que. El castillo este. Es exactamente ese. Es un castillo que está en Alemania. No sé. No sé cómo se llama. Es un nombre en alemán. Que debe ser difícil de pronunciar para nosotros aquí. Eh. En habla hispana. Pero. Uf. Me gustaría algo así. Porque es idéntico el lugar. Eso sí. Me costaría demasiado. Porque tengo que dejar todo plano al principio. No sé. Eso sería una locura. Una locura. Y luego. La casa sería más fácil. Obviamente para hacer ese castillo. Todos los recursos. Todo. Todo. Lo tengo que hacer con comandos. La casa. Esa sí sería más fácil de hacer. Ustedes díganme. Díganme en los comentarios. ¿Qué prefieren? Ese castillo. Bueno. No va a ser precisamente ese. Vamos a hacer una imita. Una. Bueno. Tampoco imitación. Vamos a hacer lo posible. Vamos a hacer algo parecido. O si no. La casa. Díganme. ¿Qué prefieren? O la casa. O el castillo. Estamos de vuelta. Y ahora. Eh. Tengo un par de monos. Que. Estoy domesticando. De hecho. Eh. Ya tengo uno en el hombro. Este que está aquí. Y ahora faltaría. Este. Bueno. De hecho. Es hembra la que tengo. Pero falta un macho. Que está por aquí. Eh. Pero no lo veo. A ver. ¿Dónde está? Ah. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Eh. Ya está a punto de domesticarse. No mostré todo el procedimiento. Porque. Los episodios pasados. Fueron prácticamente. Domesticar monos. Así que ya no. Ya no conviene estar. Eh. Mostrando todo el tiempo. Como los domesticamos. Únicamente. Hay que llevárnoslos. Y punto. Pero. Eh. Ya no recuerdo. Que. Que les estaba comentando. Hace rato. Es que tuve que hacer un corte. Porque. Escuche ahí. Mi perro. Que estaba haciendo muchos ruidos. Le di agua. Pero. Eh. Creo que les estaba comentando. El tema del castillo este. La idea que se me acaba de ocurrir. Así que. Díganme ustedes. Eh. Bueno. No sé si les comenté eso. Pero díganme ustedes. ¿Qué prefieren? La casa moderna. Porque también tengo en la mente. Una casa moderna. Que sería más fácil de hacer. Y sería más productiva. Y más bonita. Quedaría más bonita. Que el castillo. El castillo. La verdad. No sé si me vaya a quedar bonito. Y no sé cómo vaya a quedar. Pero la casa. Eso sí. La casa moderna. Les voy a poner por ahí. Por ahí. Las fotos. Les digo. De cómo era. O a lo mejor ya la habrán visto. Pero. Eh. Tengo en la mente. Cómo va a ser. Y creo que quedaría más bonita. Una casa. Y quedaría más sencillo. Y sería más fácil. Podríamos mostrar más procedimiento. En vídeo. Pero el castillo. Ese. Es que queda perfecto. Para ese lugar. Y no sé por qué decidirme. Les digo. El castillo. Todo lo tengo que hacer con comandos. A lo mejor no puedo mostrar nada. En cámaras. Porque es demasiado complicado. Y. Pero. Creo que queda perfecto. Para ese lugar. Porque es idéntico. O sea. Vean las imágenes. Repitan. A lo mejor. Les digo. Les pondré por ahí las fotos. O ya se las habré puesto. Y. Y es que es idéntico ese lugar. Y quedaría genial. Tener un castillo. Pero. Les digo. No sé cómo nos vaya a quedar. No sé si nos quede. Igual como se ve. El. Les digo. El que conozco. Él es el castillo de Alemania. O. La casa. Que esa es la casa. Esa sí prometo que sí me va. Me quedaría muy muy bien. Porque. Con los cristales. Con. La. ¿Esto cómo se salió? Oye. Oye. Espera. Espera. A ver. A ver. A ver. ¿A dónde vas? Pero. ¿A dónde vas? Tú. Mira. Vete para allá. Pero. Pero. ¿Cómo se salió? ¿Cómo se salió esa? A ver. Es que. Aquí debe haber algún fallo. Un fallo en la estructura. Esto no me lo puedo permitir. Yo. Un ingeniero nato. Un. Un experto en el diseño. Y en. La ingeniería perfecta. Soy como. Como los alemanes. Al momento de hacer autos. Soy perfecto. Al momento de construir. Es que. Bueno. El maldito árbol. Ya no está. Y eso yo no lo pude controlar. Pero. Les haré por ahí. Alguna otra estructura. Para que se vea bonito esto. Y cambie. Ya lo haré después. Después. Pero. Uff. Ya saben que estas cosas que digo. Ya lo haré después. Eso siempre termino haciéndolo. Es decir. Nunca. En ninguna temporada. Bueno. En las. Anteriores que tuve. Siempre cuando decía eso. Tardaba. Pero siempre. Siempre terminé construyendo las cosas. Estoy intentando mover al mono. Para ver si. Hay algún hueco. Por donde se pueda salir. A ver si se sale. Pues parece ser que no. Por ahí no hay ningún hueco. No sé por dónde. ¿Por dónde se salió? ¿Cómo? ¿Cómo te saliste? ¿Pero cómo se salió? ¿Estaba cerrada la puerta? Mira. Ya se va. ¿Pero cómo se salió? Pues no tengo idea cómo le hizo. A ver. ¿Cómo diablos se salió? Ah. Ya sé. ¿Qué fue esta? Oh. Se subió por aquí. Ah. Ya sé. Aquí hay un fallo. Muchachos. A ver. Soy ingeniero. Pero a veces los ingenieros. Pues necesitamos. Un tiempo. Para dejar nuestras obras perfectas. A ver. Vamos a colocar esto. Por aquí. Uf. Pero ¿saben qué? Ya ni tengo materiales. Así que nada más voy a colocar esto aquí a lo tonto. Y ya cuando termine el episodio. Pues. Arreglaré este detalle. Y bueno. El día de hoy. Ha surgido una gran duda. Si construir ese castillo. Que les habré puesto en la imagen. No va a ser exactamente ese castillo. Obviamente. Porque. Es decir. Es imposible igualarlo. Pero trataríamos de hacer una buena estructura. O si no. La otra opción puede ser la casa moderna. Que también seguramente les pondré alguna que otra idea. De como. De lo que tengo en mente. Ustedes díganme. Que prefieren. O el castillo. O la casa moderna. Que yo creo que la casa me quedaría más bonita. Pero ustedes díganme. Que. Es que también un castillo sería espectacular. Pónganme en los comentarios que prefieren. Me pueden poner cualquier otra cosa que quieran en los comentarios. Ya saben. Y bueno. Yo como en esto me despido. Ya lo tenemos en maldito árbol. Un saludo. Y eso es todo. Y eso es todo. Y eso es todo.